José Miguel Minier, abogado, dice que se siente muy optimista con el caso de Fernando Rosa, quien fue sometido a la justicia con una coerción de tres meses de prisión preventiva por el caso Antipulpo. Yo estoy muy optimista por dos razones. La primera es porque la razón por la que el magistrado Vargas impuso la medida cautelar fue para que no truyeran pruebas ni sustrajeran pruebas. En estos tres meses variaron los presupuestos en el sentido de que el Ministerio Público tiene el control de todo lo que se llama la prueba de fosfer. Entonces no hay razón de mantener una prisión preventiva cuando ellos tienen el control de toda la prueba. Entonces yo creo que por ese simple hecho variaron las condiciones y los presupuestos por los que se impuso. Pero más aún, en el caso de Fernando Rosa, nosotros depositamos muchos presupuestos ante el Nueva Área. Depositamos más nuevos presupuestos ante la corta apelación y traemos nuevos presupuestos ante este tercer juzgado de la instrucción. Que valorándolo todo eso en su conjunto y armónicamente, yo creo que no hay razón para mantener la prisión preventiva. Minier acentuó además que la medida de coerción lo que busca es que la persona no se sustraiga del proceso. Haga el llamamiento en la etapa intermedia como en la del juicio. Y mi cliente Fernando Rosa no lo hará. No se sustraerá. Noticias 55, Pavel Espaillat